A pila, pila, yoro, 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 Apila el arroz, mamita, apila el arroz, mamá Apila el arroz en Cartagena, todos los días voy a apilarlo Apila el arroz, mamita, apila el arroz, mamá Apila, apila el arroz, apila, apila el arroz Apila el arroz, mamita, apila el arroz, mamá Caspero y María, la vaca, van a apilar el arroz Apila el arroz, mamita, apila el arroz, mamá Lo pilas tú, lo pila él, lo pilo yo Apila el arroz mamita, apila el arroz mamá Apila el arroz en Cartagena, todos los días voy a apilarlo Apila el arroz mamita, apila el arroz mamá Apila, apila el arroz, apila el arroz Apila el arroz mamita, apila el arroz mamá Casmero y María, la vaca, van a apilar el arroz Apila la roya, mujeres, apila la roya, mamá Lo pilas tú y lo pilo yo Apila la roya, a que lo pila va ya se acabó El que lo pila va ya se acabó Apila la roya, a pila, pila, lloro yo Apila la roya, a pila la roya, a que lo pila va ya se acabó Apila laro Apila laroa Apila laroa Apila laroa Apila el arroz, mamita, apila el arroz Apila el arroz en Cartagena, todos los días voy a apilarlo Apila el arroz, mamita, apila el arroz Apila, apila el arroz, apila, apila el arroz Apila el arroz, mamita, apila el arroz Cartagena y María la Vaca van a apilar el arroz Apila el arroz, mamita, apila el arroz Lo pilas tú, lo pila él, lo pilo yo